Volvemos al hospital Teodroma, Donado Carbo, pues la alerta esta vez surgió de médicos y enfermeras. La situación en relación a los insumos es una situación crítica. No hay fármacos indispensables para proceder a una intubación o una sedación como por ejemplo, miazolano, remifentamilo. Y es que algo tan elemental como un catéter para la inyección de fármacos o el drenaje de líquidos debe ser comprado por los familiares de los pacientes que durante años han aportado al 10. Aquí le mandan a comprar desde un catéter a medicinas que son sumamente caras, pañales. Y testimonios como este son fáciles de captar en los exteriores del hospital. Reciencito le salí a comprar unos medicamentos al fin nomás. En junio pasado, durante nuestro último recorrido en el interior del hospital Teodroma, Donado Carbo, Las nuevas autoridades aseguraron que tras un proceso de optimización de compras de insumos y medicinas que iba a durar dos meses, las farmacias iban a estar abastecidas. Han pasado cuatro meses desde entonces y hoy en este hospital no hay ni alcohol. Que yo le compré alcohol a mi señora madre para que tenga, para que se pueda hacer. A veces, no siempre, dicen los trabajadores del hospital, no hay ni batas, ni guantes, ni tampoco mascarillas. No hay mascarillas, incluso para los pacientes o familiares de los pacientes que se encuentran dentro de las habitaciones. La hermana de Bosco lleva tres semanas internada, tiene leucemia. Hace cuatro días le informaron que se contagió de COVID. ¿Pero ya entró sin COVID? Sin COVID, porque antes de ingresar le hicieron la prueba. Y salió negativo. Y negativo. Ahora, pa, recayó. No hay nada, hay que ir hasta que comprar esos catéteres, unas ampollas, cada ampolla vale 30 dólares. Que uno, nos pidieron 18, tenemos que conseguir afuera para poder comprar y ya. ¿Qué va gastando en esas tres semanas? Pasados los mil dólares, pasados los mil dólares. En el 2019, el Teodoro Maldonado Carbo manejó un presupuesto de 66 millones de dólares para la compra de medicamentos y 40 millones para la compra de insumos. Este año tiene 30 millones de dólares para la compra de medicamentos y 21 millones para insumos. Y si bien en el ámbito judicial lo que aquí ocurrió parece irse resolviendo, aunque lento. Al hablar de doctores con falta de insumos para intubar y en algunas ocasiones sin alcohol, para los pacientes es complicado decir que aquí también todo se va resolviendo, porque sienten que no es así. Dayana Monroy, 24 Horas.